muy buenas estamos aquí con jessica izquierdo subcampeona del nacional muy buenas hola recupera recuperada del fin de semana y sí pero me ha costado sí bueno primera pregunta que te hago como fue la carrera uff a mí me gustó mucho cuando el día anterior fui a ver así los obstáculos yo decía si no parecen tan tan difíciles la gente siempre me decía no 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 pero cuando la hagan dirás guau 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 y dije pero guay guay me gustó mucho como la viviste muy intensa tuve muchos antibajos muchísimos porque la carrera fui muy separada de todas muy separadas iba a ir un poco en desventaja y medio un bajonazo cuando ya no veía a nadie ya yo decía es que ya no puedo recuperar porque estaba con la lesión y era hostia y luego bueno ya cuando empecé a llegar abajo empecé a ver ya gente que pues gentecilla chicas y tal y yo decía venga tengo alguna oportunidad de hacer algo no me imaginaba un segundo de tanto digo y nada luego llegué a ella me subí un poquito ahí el high con los primeros obstáculos tal y cuando llegué a este de la inercia metió otro bajón dije esto no me lo hago yo no me lo hago y hacia me salí a la segunda me salí a la segunda y bueno y guay y ya luego el combo final sube diría que tuve altibajos totalmente esa fue mi decisión de carrera en plan más o menos en qué posición vivas durante la carrera muy atrás y muy atrás no te veo ahora no pasa nada no sé qué te iba a decir así muy atrás no sé todos 10 o por detrás todavía estos 10 yo diría que no iba a top 10 yo creo que van más atrás de lo que es sobre todo la bajada como porque al final la subida pues era una subida importante y y como que las chicas tampoco podían correr mucho no al final se podía correr tal pero tampoco una exageración pero la bajada yo ya la bajada totalmente caminando y con muchísimo cuidado donde piso donde no piso donde tal y ya empezaba todo el mundo adelantarme la gente que había recuperado otra vez me adelantaba y ya decía ya está no sé no te puedo decir la posición exacta pero iba bastante mal menuda remontada la pregunta que más o menos estoy repitiéndole a toda la gente subes la rampa estás en la plataforma subcampeona de españa que piensas no sé lo que pensé yo solo pensé en dios o sea tenía muchísimas ganas fue un subidón de adrenalina que necesitaba es que pensé tantas cosas y a la vez nada solo pensaba es que no me lo puedo creer en plan hasta que no cruce rollo la gente se quedaba arriba pero yo automáticamente como que bajé en plan y guau qué ilusión guau no sé pensé muchas cosas y a la vez eso guau 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 bueno pues tres cosas buenas tres cosas malas mira tres cosas buenas te podría decir bastante pero te voy a decir una que creo que engloba como a tres que es la carrera en general vale diría no he hecho muchas pero para mí esta sí que ha sido la carrera más completa de todas super guau guau porque son obstáculos no eran imposibles ninguno eh pero creo que la carga la forma que estaban distribuidos hacía que llegases y te petases de alguna manera y eso me gustó mucho bien y cosas malas cosas malas no te podría decir tampoco muchas cosas malas vale hubo un momento que bueno es verdad que yo llegué al obstáculo este de la inercia y había bastante gente mucha gente tuve la suerte de que el chico que le tocaba me dejó pasar como porque era primer intento y igual me caí ahí y luego al repetir le dije como tenga que esperar toda esta cola ya estoy fuera y fue el chico este que me dijo que pasase y eso pero claro eso yo tuve esa suerte pero sí que luego yo que me quedé a ver a chicas que llegaban pues no tuvieron esa suerte y sí que la gente de ahí pilló bastante cola más cosas malas no te puedo decir así nada yo quizá esa colita y ya está pero no pues ya está fácil fácil ya está así y pum pum sus campeones todavía estoy intentando asimilarlo en plan estoy como real que soy yo o sea sí 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 o sea que llevo trabajo detrás no sea que no que rollo no es o he sido de repente campeona o sea que no he trabajado lo curra mucho y chutazo energía subidón bien bien para apretar así que apretando no sí 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 o sea por el primer puesto siempre ole nos vemos este mes que subo a madrid subes sí cuando subo porque si no es este mes el primero del mes que viene quiero ir a además voy a un entrenamiento break bulls es mi objetivo a que subes a madrid a ver break bulls que guay pues tendrás que avisarme no para que vaya no no yo no voy a avisar nadie yo me presento allí hola y ya está y si no estoy que se siente bien todos los días así a buscarte jajaja bueno pues nada nos vemos prontito vale un abrazo a qué próxima carga vas un bloque pues ahí me gustaría ir así que si libre tal voy vale muy bien listo nos vemos adiós y chao gracias 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 gracias